Hola, buenas tardes, mi nombre es Luisina, yo formo parte del equipo de comunicación de Penguin Random House y esta es mi primera participación en este espacio de reseñas que publicamos todos los viernes a través de nuestras redes sociales. Hoy voy a recomendar, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad, gran título de María Teresa Andrueto. Para quienes no la conozcan, María Teresa Andrueto es una escritora argentina, cordobesa de unos 60 y poco de años, que dedicó gran parte de su trayectoria, incluso se dedica actualmente a estudiar e investigar sobre diferentes aristas de la literatura, principalmente de la literatura infantil y juvenil. María Teresa tiene un montón de premios súper importantes, entre ellos en 2012 ganó el Hans Christian Andersen, que es un premio que algunos definen como el Nobel de la literatura infantil. Si bien este no es un libro de literatura infantil, me parecía que estaba bueno nombrarlo para entender un poco las dimensiones de la autora a la que nos estamos acercando hoy. No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, es el segundo libro de cuentos de María Teresa Andrueto. Lo escribió en dos años, a diferencia del primero que lo escribió en 20, se tomó un tiempito la escritora para culminarlo. Este es un libro de unas 150 páginas, que tiene 8 cuentos cortos, que si tuviese que encontrar algún elemento que una a todos los relatos, diría que todos están protagonizados por mujeres, ya sea en presencia o ausencia, porque algunas apenas aparecen, pero sí tienen mucho que ver con la resolución de las historias. Tienen que ver también mucho con la intimidad y la cotidianidad, entonces también es fácil como asociarse, identificarse con personajes, situaciones, escenarios, reflexiones que hacen. Tiene que ver también mucho con la memoria, porque casi todos son personajes que recuerdan un momento de su vida y que por algún motivo lo quieren contar. Y diría también que son como historias mínimas, que cuando las lees con lupa se maximizan y nada, pasan de ser, esta tranquilidad de la que habla María Teresa Andrueto en realidad pasa a ser la no tranquilidad, porque todas las historias tienen algo de caótico e incluso algunas de perturbador. Quiero hablar sobre una que fue como la que más me conmovió, que se titula Lección de Piano, y es la historia de un señor ya mayor, un veterano, que vive en un apartamento y que un día recibe la visita, es un señor bastante desalineado, muy desprolijo, que un día recibe la visita de un muchacho joven que va a hacerle una instalación eléctrica, arreglarle algo del cable de internet, y se ponen, entablan ahí una conversación, van ganando como confianza, la conversación se pone cada vez más intensa, y el hombre decide contarle al muchacho la historia del gran amor de su vida, que es una mujer con la que también compartía la pasión por la música. La mujer era cantante de tangos, cantaba en un burdeles, en un boliche de Buenos Aires, y el hombre era pianista, más académico, y así se conocieron, así formaron un vínculo amoroso, y en un momento el muchacho se da cuenta de que en una de las salas hay un piano viejo, en desuso, lleno de polvo, probablemente desafinado, y el hombre le admite que él hace 20 años que no se anima ni siquiera a acercarse a ese piano, porque hace 20 años que perdió a esta mujer que tanto amaba. Y la conversación sigue, se intensifica, y en un momento algo bien desde lo profundo del ser le despierta al hombre la necesidad de volver a acercarse a ese piano, acariciarlo, e incluso ir un poquito más allá. Y hasta ahí llego, porque no quiero arruinar el final de la historia, pero lo que pasa es mágico de verdad. Todas las historias son así, algunas un poco truculentas, otras más tirando a lo tierno, pero están buenísimas, y recomiendo este libro a todos aquellos que quieran incursionar, o quizás volver, retomar el universo de los cuentos cortos, y además toparse con una escritora como María Teresa, que tiene un manejo muy fluido, muy natural del lenguaje, prácticamente se va leyendo solo el libro, pero además lo hace con una sutileza imponente. Espero que lo puedan leer, que lo disfruten, y después nos dejen algún comentario, a ver si sus lecturas fueron más o menos por el mismo camino que la mía, o tomaron rumbos totalmente diferentes. Nos vemos en la próxima.